La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los nuevos conflictos en materia de seguridad, ustedes los padecen, todos los padecemos, no terminan. Hemos escuchado la molestia de algunos militares porque, como lo dijo el general Cienfuegos en el 2017, están cansados, están agobiados. Que los traigan en las sierras, que los traigan por todas las calles correteando a delincuentes. Ese no es su trabajo, han dicho. Pero su disciplina los obliga a mantenerse en los lugares donde los ponen y ahí están. Pero no se esperaba, entre otras cosas, que los policías federales tuvieran conflictos tan serios como el que estamos presenciando. Primero, los policías federales, hay que repetirlo cuantas veces sea necesario, tienen un adiestramiento. Se les ha preparado para ser investigadores. Que no es lo mismo la disciplina que se les ha dado a los militares de marchar, disparar y etcétera, o a los marinos. Y eso ya generó un conflicto bastante fuerte porque ellos no quieren pertenecer al nuevo organismo que ha sido creado para que participen en él militares, marinos, agentes federales y ya está. Por eso fue el paro que iniciaron hace aproximadamente seis días y por eso dicen que no van a pertenecer a la Guardia Nacional y prefieren que se les liquide, que los manden a la calle o que les paguen hasta el último peso de sus inmenizaciones. Así es, Félix. La verdad es que la policía a lo largo de la historia de nuestro país ha tenido diferentes cambios y una vez más nos enfrentamos a esto. Un cuerpo que se ha dedicado a prevenir el delito, a perseguirlo e investigarlo, cosa que el cuerpo de la Guardia Nacional no está preparado para eso. Los militares no tienen facultades de investigación, tampoco los marinos. Tú como yo, Raúl, fuimos reporteros policíacos. Son dirigentes, yo siento que son diferentes disciplinas o cómo las contemplas tú. Bueno, aquí hay algo que hay que resaltar. Por ejemplo, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina tienen áreas de inteligencia. Recordemos que la primera incursión de la Marina fue en Cuernavaca, cuando se detuvo, bueno, después de una balacera tremenda, al Barbas. Fue el área de inteligencia. Lo mismo ocurrió con la defensa, pero el área de inteligencia no es parte de la disciplina militar, es un área especial. Sin embargo, la Policía Federal, que fue secretaría y que el entonces secretario de Gobernación del anterior sexenio, Miguel Ángel Osorio Ochoa, la hizo comisión, la redujo para tener el mando, que resultó un fiasco finalmente. Hoy la Policía Federal tiene 3.500 elementos amparados para no pasar a la Guardia Nacional. La incertidumbre de qué va a pasar con los binomios perro-elemento, que son para rescate de personas en desastre, detección de bombas, droga, billetes, dinero, vamos, y armas. Pero el problema de la Policía Federal se ha venido acrecentando porque dicen no ser atendidos por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que no ha querido ir a las mesas de negociación. Y este paro, como bien lo señalabas, que lleva seis días, va prolongándose y prolongándose y creciendo. Ya los familiares de los policías en paro o en protesta están llevando alimentos, agua y todo para que continúen en eso. ¿Y los bloqueos que han hecho, Félix? Por eso es que si dicen, bueno, si ya nos van a dar de baja, que por lo menos nos paguen todo lo que se nos debe desde años anteriores y también que se nos indemnice al 100%. Consideran que es una injusticia que se les trate como unos cualquiera porque ellos lo gritan. Y también recibieron adiestramientos para investigar, para detener a presuntos o reales delincuentes. Y no es justo, como lo dijo el señor Mario Delgado, que es el coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro. Pero dijo, pues que se vayan, al cabo que el nuevo organismo de seguridad va a hacer todo ese trabajo. No es cierto, no es cierto lo que se nos está diciendo. Los militares y los marinos que han estado muy parcos nos merecen todo el respeto. Pero también hay que decir que les falta adiestramiento, capacidad para hacer el trabajo de vigilancia. Así es, y tampoco creo que los militares tengan la facultad para detener a un civil, para investigar sobre su delito, para encarcelarlo. Tomemos en cuenta que la Guardia Nacional, por su parte, está siendo desplegada en un total de 417 elementos en la Ciudad de México. Para tenerlos en donde, en las colonias más peligrosas de Iztapalapa, de Gustavo Amadero. Y ya están haciendo patrullajes, cosa que sí pueden hacer el efecto presencia, como lo están haciendo en Sinaloa, en Baja California, en Reynosa, etc. Pero aquí habíamos hablado del enfrentamiento con la delincuencia organizada que ha sido de balaceras cruentas. Bueno, ya hasta en Querétaro las hubo, las hubo en Reynosa, con imágenes impactantes de una fila de trailers detenida mientras el tableteo de las armas de grueso calibre se da. Mencionas Iztapalapa. En Iztapalapa, efectivamente, es un punto negro por el número de ilícitos que ahí se registran. Y esta mañana escuchamos que la mentalidad de los mexicanos ya cambió. Que se registran menos homicidios dolosos. Que existen menos secuestros. Da pena decirlo, pero no es cierto. Cada día tenemos más y más y más ilícitos. Hoy también en la mañana escuchamos a voceros de la Secretaría de Seguridad de que el número de homicidios ha crecido. Fíjense bien. A un promedio de 43 por día. Y a veces ha habido hasta 100 homicidios en un solo día en los diferentes estados de la República y en la capital de la República. Tenemos un caso que ha cobrado fuerza en estas semanas. El del homicidio del estudiante de apellido Ronquillo. La mayoría de la gente ha estado pendiente de este asunto. Sus familiares están desesperados. Hoy los escuchamos en la mañana. ¿Por qué no se les informa nada después de un mes de que le están dando vueltas y vueltas y vueltas, que van por el buen camino y etcétera? Y así vamos. Hace dos años se nos dijo que había 40 mil desaparecidos. El año pasado se nos dijo que había 40 mil desaparecidos. Sí. Y este año se nos dice que hay 40 mil desaparecidos. ¿Que esto no cambia? No, al contrario, claro que cambia. Sobre todo porque los organismos relacionados a la seguridad denuncian y no solamente estos, sino que se van encontrando fosas clandestinas casi en un cementerio como en el noreste y también en el sureste del país. Hay cuerpos y cuerpos encontrados que no estaban registrados más que como desaparecidos, más los que desaparecieron en el inter que tú mencionas de dos años y un año. Georgina, ha sido el cansancio de los militares manifestado por ellos. Es hoy el enojo de los policías federales por el destén, por las palabras groseras que han recibido. Hay parálisis y recordamos también con lo de Ernesto Cedillo que cuando detuvo, contuvo a la policía federal, hubo un disparo sobre el desempeño de los delincuentes. Hoy puede repetirse eso. Tengámoslo en cuenta. Los delincuentes advierten cuándo van a recibir respuestas de policías avesados y cuándo tienen el camino libre para actuar. Exactamente. ¿Cuándo puede detener un militar? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si te detienen un policía federal? ¿Qué pasa si la Guardia Nacional detiene un indocumentado? ¿Qué le hacen al indocumentado? No tenemos información de nada. Lo que sí es que la Guardia Nacional no puede resolverlo todo. ¿Y sobre esto no se puede estar jugando, Raúl? No, no. Y desde luego algo muy importante, la investigación es el pilar central del éxito policíaco. Porque mientras no ocurra, siguen deteniendo a la Fiscalía General de la República. Detuvieron hoy al líder de los Zetas en San Fernando o Tamaulipas. Y es un golpe muy importante que hizo la Fiscalía. Pero hay detenciones en Tláhuac de narcomenudistas de los de la Unión de Pito que se quedan como el confeti regado porque no se les da seguimiento también. Lo fundamental, lo principal es que haya armonía entre los militares y los cuerpos policíacos. Lo fundamental es que cada organismo haga lo que sabe hacer. Y además hay algo muy importante, hay que estar muy pendientes de cómo puede resolverse esto porque vamos a entrar, perdón, a una semana conflictiva. Se nos fue el tiempo, es que raro, ¿verdad? Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Aquí en Tláhuac los cerros, lo esperamos. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! Buenas noches. CC por Antarctica Films Argentina